A las puertas de un penal, una carroza llegaba Agarrado de las rejas, un hombre joven lloraba Sabía que su madre muerta, en ese carro llevaba La habían llevado al penal, ella si lo había pedido Quería que aunque fuera muerta, la viera su hijo querido Quería que la recordara, le serviría de castigo Cuando bajaron el cuerpo, varios presos se acercaron Pero al destapar el rostro, gran sorpresa se llevaron De aquellos ojos sin vida, dos lágrimas escaparon Golpeándose la cabeza, decía yo soy el culpable De que mi madre esté muerta, por no querer escucharle Ahora estoy arrepentido, pero es demasiado tarde Un lágrimas en los ojos, mi madre me lo decía Hijo de mi corazón, ya no hagas más tonterías Un día caerás preso o muerto, y acabarás con mi vida Por vender droga a los gringos, ahora que estoy prisionero Muriendo de la pobreza, trafica en el extranjero Pero aquí tras de las recas, de nada sirve el dinero Un policía señaló, es hora de retirada Van a llevarla a su pueblo, donde van a sepultarla Cuanto lo siento mi amigo, no podrás acompañarla Aquel hombre aún sigue preso, soportando su dolor Lleva cargando una pena, que le parte el corazón De no haber acompañado a su madre hasta el panteón